Ahí está. Ok, entonces ese es el uso de Hav. ¿Sí? Igual, si se fijan, todas estas sets como de habilidades tienen relación, ¿verdad? Esta tablita es muy importante porque igual aquí nos dice el Hav más el Past Participle y el Had. Más el Past Participle. Entonces, el Had así completito, que puede ser Has para terceras personas y el pasado participio tiene ese significado. Algo que comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. Pero el Had, si tenemos el Had con una D y también un verbo en pasado participio ya cambia su significado. Y luego ahí muchos estudiantes empiezan a patinar porque se les confunde. De ahí, pues, ¿cuál es el pasado participio? ¿Y cuál es el presente perfecto? ¿Sí? Vamos a ver. De hecho, este que empieza con Had ya no se llama presente perfecto. Se llama Past Perfect. Pasado perfecto. Presente perfecto si el Had está en presente. Pasado perfecto si este Had está en pasado, que es el pasado de Had es Had. ¿Sí? Vamos a ver su significado. Dice Present Perfect. Had plus Past Participle. Pass up to now. Quiere decir que es desde el pasado hasta ahora. Past Perfect dice Had plus Past Participle before past up to past. ¿Sí? Antes del pasado y termino en el pasado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos Each of the following sentence contains Had or Have on the line of verbs twice and decide if the meaning are logical. Dice Subraya los verbos dos veces y decide si el significado es lógico. Acuérdense aquí que aquí no es tanto de la estructura gramatical que si el verbo le coincide o no, sino que tenga un significado lógico. ¿Sí? Dice I have always liked the design that are on the corner. Dice This is correct. Siempre me ha gustado el diseño que está en la portada. Esto está correcto porque dice que siempre me ha gustado. O sea, es quiere decir que me ha gustado y me sigue gustando. Because her proposal had been rejected, she is depressed. ¿Aquí qué dice? Dice He is depressed. Porque la propuesta, aquí debería decir ha sido rechazada. O sea, con el hat, así como acá. Como la propuesta ha sido rechazada, o sea, quiere decir que se rechazó en el pasado y sigue en estado de rechazo esa propuesta. Ella está deprimida. Pero aquí está mal porque aquí dice hat. Aquí lo que dice es como la propuesta había sido rechazada. Ese es el significado de hat, había. Entonces, ella está deprimida. ¿Sí? Si yo digo yo había ido, yo diría I had gone. ¿Ok? Yo había ido a verte, pero no estabas, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería un hat. Entonces, aquí sí tenemos también que ver que tengan un significado lógico. ¿Sí? Y ya para no hacerlo tan largo, ya sería use the correct tense with the time expressions. Usa el tiempo correcto con las expresiones de tiempo. ¿Sí? Often in written expression questions in the TOEFL test, there is a time expressions that clearly indicates what verb tense is needed in the sentence. ¿Sí? ¿Cómo vas a saber qué tiempo le falta a lo mejor a una oración que te están dando un espacio en blanco y que ahí necesitas poner un verbo y dices, no sé si ponerlo en presente o pasado? ¿Cómo voy a saber? O sea, ¿cómo voy a adivinar para que TOEFL me la ponga bien si el verbo va a en presente o en pasado? ¿Por qué? Pues porque también debemos de poner atención, chicos, en las expresiones de tiempo. O sea, si yo estoy hablando de 1990, entonces muy seguramente ese verbo va en pasado. ¿Ok? O si estoy diciendo, por ejemplo, más tarde, estoy hablando del futuro. Entonces, ahí yo le voy a poner a lo mejor will. ¿Para qué? Para que coincida y haga sentido. Si yo estoy viendo que hay una expresión que dice right now, o sea, ahora, entonces yo le voy a poner una expresión o un tiempo en presente. Por ejemplo, we moved to New York in 1980. Nos mudamos a Nueva York en 1980. Entonces, ahí está correcto, ¿verdad? He had left there by 1990. Nosotros nos habíamos ido para 1990. O sea, que ya para 1990 ya nos habíamos ido. Está correcto. ¿Sí? El by, este by, quiere decir que para ese momento, para esa fecha, esto otro ya había sucedido. Por eso el había, recuérdenlo, había, se hace con hat. ¿Sí? Es como decir, para cuando yo tenía 15 años, yo ya sabía andar en bici. Ya había aprendido a andar en bici. Ajá. I had learned to ride a bike. ¿Ok? By the age of 15. By the age of 15. O sea, para cuando ya tenía esa edad. ¿Ok? We have lived in San Francisco since 1999. Hemos vivido en San Francisco desde 1999. Hemos vivido. Desde. Cuando usamos la expresión desde, quiere decir que inició en el pasado y continúa. Entonces, estos in, by, since, les están dando el tiempo. Si decimos, en 1980, una fecha específica en el pasado es pasado. Maltz. El euro en pasado. Si dice by, debe ser pasado perfecto. Past perfect. Ya habíamos, ya nos habíamos ido para esa fecha. Para cuando tú llegaste, yo ya había comido. Ajá. I had eaten. Hemos vivido en San Francisco. Desde. Desde quiere decir que todavía continúa. No, entonces voy a usar presente perfecto. ¿Ok? Todo esto que estamos viendo es esencial. O sea, es esencial. Sí, que distingamos un poquito esos tiempos básicos. Son tiempos básicos. Esto, les digo, los vemos en, desde inglés 2, inglés 3, 4. Esto es lo que están ustedes viendo. Si de repente ustedes vuelven a tomar un curso de inglés o continúan con sus cursos de inglés normales, habituales, pongan atención ahora que les explique nuevamente esto. O sea, para que, si antes lo veían que eso no tenía significado. O sea, ¿para qué aprendo eso? Eso que, aquí tiene sentido. ¿Verdad? O sea, para el TOEFL sí tiene sentido. O sea, de hecho, para aprender inglés tiene sentido. Aprenderme esos tiempos para yo poderme expresar correctamente. ¿Sí? Aquí está otra expresión de tiempo. Ago. Ago, ¿qué quiere decir? Hace. Hace dos años. Two years ago. Se utiliza al final. ¿Sí? Hace dos años. Ella consiguió un trabajo hace dos años. She got a job two years ago. Quiere decir que el verbo tiene que ir en pasado. She started working last week. Ella empezó a trabajar la semana pasada. La semana pasada es el pasado. El verbo tiene que ir en pasado. ¿Sí? She has worked very hard lately. Lately. Lately es últimamente. Ella ha trabajado muy duro últimamente. Últimamente. Esa expresión de últimamente, ¿qué quiere decir? Que inició en el pasado y todavía continúa. Es reciente. ¿Sí? Entonces tengo que usar presente. Perfecto. Has. Porque estamos hablando de ella. Work. ¿Sí? De hecho aquí está. Si usamos la expresión by. Va a ir en pasado perfecto. Pasado perfecto es el had con la de. Had. ¿Sí? Si hay expresiones que dicen two years ago. Last years. In. En una fecha específica en el pasado. Va a ir en simple past. En pasado simple. ¿Sí? Si tenemos una expresión que dice since, desde, o últimamente va a ir en present perfect. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, esto es correcto. The phone rang incessantly last night. El teléfono sonó, el pasado del ring, ring es sonar, rank es sonó, incesantemente anoche. Last night es algo que ya sucedió, pasado, last night. Entonces el verbo va en pasado. ¿Sí? Esta es incorrecta. Dice, they have finished contacting everyone by four yesterday. Con esta expresión de by, ¿qué se supone que deberíamos utilizar, chicos? Past perfect. El pasado perfecto. O sea que este have no debe ser have, debe ser had. Ellos habían terminado. They had finished contacting everyone by four. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las habilidades que vimos. Vimos alrededor de cinco. Si se fijan ya aquí, estas últimas que faltan, ya no son tan específicas. Son cosas muy generales que ya deberíamos de saber para poder estar estudiando para el TOEFL, ¿verdad? O sea, hay que repasar. Si de lo que vimos ahorita, les repito, este, nos falta aprender los verbos, nos falta aprendernos bien estas formas, pues hay que darle a aprendérnoslos de cualquier forma, ¿verdad? Los verbos ya sea cantados o no sé, porque si es básico, si no, no vamos a poder conjugar, ¿sí? Y entonces no vamos a poder identificar errores, ¿ok? ¿Ok? Gracias.